¿Qué es el caso de la ley penal juvenil? Eso significa que él no comete delitos, sino comete algo que se llama infracciones juveniles o delitos juveniles, semidelitos, como le llaman algunos. Para este tipo de casos graves, donde ha habido muerte y ha habido violación sexual, la máxima sanción que se le puede imponer es la medida socioeducativa de seis años de internamiento. Es como una suerte de encierro, es como una suerte de cárcel, no va a poder salir de ahí, pero el plazo máximo, como reitero, es de seis años. Recordemos el caso Gringacho, este señor era un sicario juvenil y la máxima medida que se le pudo imponer también en su vida era seis años. Entonces, tenemos ahí una limitación legal y eso no se puede cambiar sino a través de una reforma legislativa, que así se hiciera, no se le va a poder aplicar porque la ley penal no se puede aplicar hacia atrás, solo se adelanta. Ahora, acá no importa que haya habido violación sexual, que haya agravantes en esta situación. Importaría para el caso de un mayor de edad, un mayor de 18, donde la pena podría ser incluso cadena perpetua, pero ese es el derecho penal de adultos. El derecho penal juvenil, por más atrocidad que se pueda cometer, la máxima sanción va a ser seis años. Es lo que mandará la ley. ¿Y usted cree que debería, de repente, a propósito de lo que ha ocurrido, analizarse, debatirse ese tema en el Congreso? Si ve si esto no es atractivo, pero en adelante, porque son casos que un poco evidencian la crueldad de un adolescente. Desde mi punto de vista, sí, esto es algo que puede llevar a dos debates. Uno al tema de la rebaja de la edad y a otro al tema relativo, digamos, a la ampliación de la medida de internamiento. Tampoco podríamos llegar a un punto de medidas de 20, 30 o cadena perpetua, pida medidas de internamiento, pero sí podríamos buscar otro tipo de medidas socioeducativas complementarias. Podría implicar aumentar la medida de internamiento, tal vez nueve o diez años, y tal vez buscar otro tipo de medidas socioeducativas complementarias. Ahora, ¿tendría, o sea, de repente, esto también tendría que ver porque el adolescente todavía tiene la oportunidad de repente de regenerarse? Sí, siempre, digamos, el deseo de la regulación y desde el punto de vista constitucional, es la reinserción de quien ha cometido una infracción en la sociedad. Sin embargo, esto es algo que conforme al Estado carcelario en Perú, no es algo que se pueda garantizar. Por lo cual, ahí tenemos una limitación práctica de infraestructura. Quería pedir en todo caso para el nuevo Congreso debatir ese tema, y de repente en algunos casos específicos como violación sexual, de repente... Claro, para estos casos graves, ¿no?, como violación sexual, menor de edad, salida de guante, podría debatirse una impresionera a medida de internamiento. Pero, como digo, no se le puede aplicar la misma regla de derecho penal de adultos. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.